No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me lo enseñó mamá Eso me lo enseñó mamá, eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Y aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Estoy feliz, estoy contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Y hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Me demuestras tu amor Tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosas del corazón Espero Espero Que cuando escuches esta canción Te acuerdes De quien te seguirá amando Y muchas gracias por los recuerdos Viento está Y a través De la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí No te preocupes Te vas, amo Adiós Vida mía Te llevas contigo Toda el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad entera Para que de tristeza Poco a poco No muera No muera Lloviendo está Es por eso que no ves Mis lágrimas Las mismas que te seguirán Aún te vayas Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Poco a poco El día no vivo Por vivir El día no vivo Por vivir Poco a poco Poquito Me fuiste enseñando A besar tus labios Tus ojos Tus manos Tu cuerpo Soñando Te tengo en mis brazos Quiero ser de ti Yo voy a ser de ti El más grande Y dulce amor El más grande Y dulce amor Poco a poco Lentamente Me enseñaste a querer Poco a poco Lentamente Yo de ti me enamoré Poco a poco Lentamente Me enseñaste a vivir Poco a poco Lentamente Yo me enamoré De ti Hoy canto Y vivo Contento Porque ahora Yo puedo decir Que por fin Ya no vivo Por vivir Ya no vivo Hoy canto Y vivo Contento Porque ahora Yo puedo decir Que por fin Ya no vivo Por vivir Ya no vivo Es difícil Aceptar Y que me tenga Que quedar Algún día Sin usted Pero así Que ser Tendrá Yo quisiera Que jamás Pero mí Usted no lo es Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad De ser De estar De ir De amar De hacer De hablar De andar Así sin penas Pero qué necesidad Para qué tanto problema Mientras yo le quiero Ver feliz Cantar Bailar Reír Soñar Sentir Volar Ellos Ellos La Frenan Pero mientras Llega el día Me imagino De que es mía Yo más Le hago cada vez Y aprovecho Tiempo Y vida A su amor Aunque a escondidas Nos tengamos Ya que ver Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad De ser De estar De ir De amar De hacer De hablar De andar Así sin penas Pero qué necesidad Para qué tanto problema Mientras yo le quiero Ver feliz Cantar Bailar Reír Soñar Sentir Volar Ellos Me frenan No discutamos Porque después De la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tienes razón Tuve la culpa Fue mi error Por no decirte francamente Que ya no te amo Y ya te pedí perdón Tú no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo la quiera Es más Le amo No me preguntes Que cuando comenzó este amor Porque por Dios Por Dios Que no Que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré Que me enamoré Y hoy Te quiero Es más Te extraño No discutamos Tienes razón Tuve la culpa Fue mi error Por no decirte francamente Que Ya no te amo Adelante No seguiré Mi camino Evitando Fracasar Con otro amor Olvidando Todo lo sucedido Y perdonando Todo Sin rencor No tengo árido No tengo árido rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables Bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes Otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos De felicidad Te deseo Buena suerte Porque no Me verás Ya jamás Muchas gracias Te agradezco Los momentos De felicidad Te deseo Buena suerte Porque no Me verás Ya jamás 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 Te pido Te pido Por favor De la manera Más Atenta Que Me Dejes En paz De ti No quiero Ya jamás Saber Así es que Déjame Y vete Ya Déjame Vivir Porque no Me comprendes Que tú Y yo No 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 Tenemos Ya Más Nada Que decir No Solo Adiós Así es que Déjame Y vete Ya No 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 Me resignaré No A perderte Nunca Aunque Me castigues Que Sientes Por No 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 Y yo No Me resignaré No A perderte Nunca Aunque Me supliques Que amor Ya no Insista Y me vaya De ti No 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 Tengo Nada 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 Esto Para ti No Tengo Amor No Tengo Amor Ni Tengo Nada Para ti No Tengo Amor No tengo amor ni tengo nada No tienes nada, 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 nada No tienes nada, 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 nada No tienes nada, 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 nada No tienes nada, 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 nada Déjame pedir Porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya Más nada que decir y no solo adiós, así es que déjame y vete ya Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós Miro en el espejo y yo me rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás hubieran cerrado Nunca allí estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Te pides tanto que te den tu libertad Haz cuanto quieras, lo que quieras, que tú quieras, que más das Y he comprendido que no quieres vida, nada ya Y a que quieras puedes irte para que hacerte esperar Adiós, amor, adiós, mi amor, te vas Adiós, amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós, amor, adiós, mi amor, te vas Adiós, amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Vengan todos A mí me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierte, cómo lleva La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mí me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez es más feliz Vive mejor, hay mucho amor Y se supera porque aquí la gente es buena, es nice Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente La frontera, en la frontera, en la frontera Que cómo me la maravillaría yo Que cómo te la maravillarías tú Si vinieras, si vivieras, si estuvieras, si cantaras, si tocaras, si bailaras aquí A plena luz, a plena luz, a plena luz Y arriba Juárez, Chihuahua y el señor Juan Gabriel La gente no se mete en lo que no le importa Todos respetan, cada quien vive su vida Lo más hermoso, lo más divino Es que es muy franco y cada vez es más unida ¡Let's go! Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera La frontera, en la frontera, en la frontera, en la frontera La frontera, en la frontera, en la frontera